En la tarde de ayer la mujer estaba insinuando de que ah mira ese muchacho que acelera el motor nos va a matar uno de los niños de nosotros. Entonces vino sin decirle a nadie. El hombre que está muerto aquí, no puedo irme a represalias con la familia porque yo no tiene mi culpa de eso. Mami, tengo que hacerlo porque se me pague el motor, mami. Y él mató a mi familia, mi amor. Te lo voy a matar, si no te voy a matar a ti. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego a Fuego. Net. Un hombre y su expareja, último joven que se encontraba hablando con la misma y posteriormente sectó la vida en esta ciudad de Santiago. Se trata del nombrado Kelvin Rodríguez, quien le propinó un disparo a su expareja Wendy Hidalgo de 29 años cuando la encontró hablando con el joven Ramón Emilio Estrella de 18 a quien el agresor último y luego puso fin a su vida realizándose un disparo en la cabeza. El suceso ocurrido este domingo tuvo lugar en el sector Los Garajes ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte en esta ciudad de Santiago. Los familiares de los hoy fallecidos dieron su versión en cuanto a lo sucedido lamentando la triste tragedia. Los cadáveres de ambos hombres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACI para los fines correspondientes de autopsia. Mientras tanto, que la fémina fue trasladada a un centro de salud donde recibe las atenciones necesarias. ¿Qué fue lo que pasó con tu hijo? Ay, el hijo mío se le pagaba el motor y la gente le decían que estaba de que con el motor y yo le dije, mi hijo, ¿por qué tú haces eso? Y yo le dije, mami, tengo que hacerlo porque se me pagó el motor, mami. Y él mató a mí, me llamó. Te lo voy a matar, si no te voy a matar a ti. Porque mi mujer me dio mi que iba a matar a un hijo mío. Y la mujer le dijo, me lo allí no está él. Ay, me lo allí no está él. Pero mi hijo no es de nada. Mi hijo es inocente de todo. ¿Qué hacía tu hijo? ¿Qué trabajaba tu hijo? Yo estaba trabajando, ¿qué era? Viejas en Camiles. Motor concho. Era un motor concho. ¿Tu hijo conocía al matador? No, mi hijo. Mi hijo no conocía al matador. Ni yo hablaba con ese hombre. Yo lo conozco. ¿Dónde estaba tu hijo cuando este hombre llegó armado? Ay, el que me salía de ahí, de conmado. Y vino para acá y abrió la puerta y me lo mató. ¿En la misma casa? Sí, me lo mató. Me mató a mi hijo de la justicia, por favor. ¿Y el matador? ¿Usted lo conoce? ¿Son amigos de matador? No, yo nunca hablaba con ese hombre. La gente dice que era un sicario. ¿Y esta mujer entonces que está detenida? La mujer, ¿por eso por qué vino? ¿Por eso por qué vino? Porque el hijo dice que te va a matar un hijo de los tuyos en el motor. Y mi hijo no andaba así, como decía. Ay, mi hija inocente de todos me lo mató. ¿Ustedes qué le pide? Yo lo que quiero es justicia, que me la dejen presa. Ay, ayúdeme, por favor. ¿Cuál es el nombre suyo? Ay, Dios mío, Andreina. Andreina está mal de justicia, lo que yo quiero. Ay, Dios mío, es justicia que yo quiero. ¿Qué te voy a decir con relación a lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ha pasado es, él era mi esposo, mi novio. Él venía, frecuentaba aquí a visitar a su mamá. El motor se le aceleraba porque le había cambiado el motor. El tipo se le había cogido con él porque la mujer le decía que él iba a matar a un niño andando rápido en el motor, pero era que el motor se le aceleraba. Entonces, en la tarde de ayer, la mujer estaba enchinchando, de que, ah, mira, ese muchacho que acelera el motor, nos va a matar uno de los niños de nosotros. Entonces, vino sin decirle nada y le dio un tiro y ya. ¿Dónde estaba tu novio cuando pasó esto? Aquí en la casa. Él ya salía a tu hermano a comprar una gelatina que iba a salir. Se estaba bañando y el tipo vino aquí sin decirle nada y le dio un tiro. ¿Tú conocías el matador? No. ¿Y la mujer entonces dónde está? Ahora mismo, según lo que dicen, ella está presa. ¿Tú crees que esto vino por ella? Claro que sí. Queremos en quiso. Ah, es que la vida es presa. ¿Cuál? El nombre de la mujer. Bueno. Bueno, señal. Ella está muerta y su puerta es el homicidio. Está muerto. ¿A quién le voy a...? No puedo irme a represarla con la familia porque ellos no tienen culpa de eso. ¿Entiendes? Ellos no tienen culpa. No tenemos culpa. Amos. No puedo decir, ah, que me lo voy a vengar con... No, no, no. Yo ya se lo dejo a Dios. Dios es el único que va a determinar. Pero ya mi corazón no tiene maldad con nadie. Nunca lo he tenido. Como siempre. Y pienso que Dios me dé una fortaleza para seguir adelante con los tres que me quedan. Caramba. ¿Está mucho lo que ha pasado? ¿De la mujer entonces él era muy trabajador? Sí. ¿Qué ha pasado a él? Estaba motoconchando ahí. Yo le compré un motor para que motoconchara ahí. Sí, parece que estaba unos pa' de días ahí durmiendo con ella ahí. Porque él es un hijo mío fuera de matrimonio. No sé por lo que viene. Yo estaba fuera de la ciudad. No sé. No sé nada de eso. Ya ni sé ni me interesa. ¿Qué te lo van a apelar así? Pensamos que el alba ahí en los guandules, frente a la doble vía, en la Villa Olímpica, donde vivía, en el club que está ahí, en la callecita del medio. Eso fue un poquito confuso, porque fue de repente, se dice como que estaba durmiendo en un carro, estaba acechando a alguien, no se sabe bien la versión todavía, y de repente se dio un disparo. Nosotros nos tomamos un traguito ahí, nos mandamos, entonces hay un muchacho inocente, tiraba en el piso, y automáticamente lo llamamos para el centro médico. Y luego, él como que se mandó para acá, y se quitó la vida acá atrás. ¿De cuántas personas se habla muerta? Dos, dos, hasta ahora dos. ¿Y un herido? Pues realmente, y un herido, exactamente. ¿Qué pensaron ustedes que había ocurrido cuando escuchan este disparo? Realmente uno estaba quitado de bullo, porque hasta la música estaban escuchando. Entonces, de repente, sonó el disparo, todo el mundo se enfocó para allá, veamos, hay muchachos que eran en el piso. Pero, ¿qué sucede? Que nadie sabe, específicamente, qué fue lo que pasó. Supongo que ellos pasan palabras, son malos. A cuestión que el muchacho está tirando el piso, y el oxiso, aquí, se manda para acá atrás. Supuestamente, no sé, atrás de alguien, según dicen. Entonces, se quitó la vida aquí mismo. ¿A qué hora fue eso? Eso no se había pasado, nada. Aproximadamente a las cinco y pico de la tarde. A las cinco y pico, de cinco a cinco y media, más o menos. La primera vez que eso pase en este barrio, porque es un barrio virgen. Tiene sentido los garajes. Esto está en la barriba con Pablo Duarte. ¿El hombre tuyo? Toma, me entrega la cena. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de esta triste y lamentable historia? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, CienFuego a Fuego.net, con las mejores informaciones. Pues se le aceleraba porque él debía cambiar el motor. El tipo se le había cogido con él porque la mujer le decía que él iba a matar a un niño andando rápido en el motor, pero era que el motor se le aceleraba. Entonces, en la tarde de ayer, la mujer estaba enchinchando de que, ah, mira, ese muchacho que acelera el motor, nos va a matar uno de los niños de nosotros. Entonces, vino sin decirle nada y le dio un tiro y ya. ¿Dónde estaba tu novio cuando pasó esto? Aquí en la casa. Ella salía a tomar, va a comprar una gelatina que iba a salir. Se estaba bañando y el tipo vino aquí sin decir nada y le tiró un tiro. ¿Tú conocías el matador? No. Y la mujer, entonces, ¿dónde está? Ahora mismo, según lo que dicen, ella está presa. ¿Tú crees que esto vino por ella? Claro que sí. Que vamos a sentirse. A la vez de presa. ¿Cuál fue? El nombre de la mujer. Bueno, bueno, se llama. Bueno.